Ahora tenemos una banda, una banda de música que viene de Álvaro, que es la banda de música del nazarero de las torres de Álvaro, de pertenencia a la cofranía de Jesús Nazarero de las torres de Álvaro. La verdad es que la cofranía con las bandas va a ser muy buena labor, porque gracias a ello tenemos muchas bandas. Ayuntamientos, cofranía, pues son las que a finales. Aunque esta banda empezó hace 15 años como una banda de cornetas y tambores, hace 5 cambiaron el estilo y se convirtieron en bandas de música. El iniciador de este proyecto fue Francisco Gutiérrez Trujillo y actualmente el que dirige la banda es David Gutiérrez, que en la casualidad es el rino de este hombre que también inició lo de la banda. La cofranía en sí, para seguir colaborando, porque tiene su escuela, donde forman a los niños que después pasarán a la banda para seguir fomentando, trabajando. Porque muchas veces hablamos de la cofranía y hay que ver el labor y el trabajo que hay también. Y ya por hecho, quiero saludar y dar las gracias al pleno mayor de la cofranía, de la ferena de las torres de Álvaro, pues que hayan venido con nosotros, aquí acompañar la banda, Francisco Paco, bueno, Francisco Lucas Caracos, Paco ¿dónde está? Que yo he visto antes, está volviéndose por aquí, tiene que estar. Mira ahí está, en calle que no viene. Es importante que el hombre mayor, viene con su banda, viene con su gente, viene apoyándola con su amiga, porque es lo que tiene que hacer, apoyar, saludar, todas estas cosas. Vamos a disfrutar de unas piezas, la blanca, magnífica, siempre esta tarde, el libro de la banda viene a Lucifer, también cogiendo piezas muy buenas, y están demostrando un nivel altísimo. Nos van a interpretar, Santo Traslado, José María, María Santísima, de Cristo, su nombre, y Jesús de la Cámara. Así que, vamos a dar un fortísimo aplauso a la banda de música y al ganjero de la Torre de Álvaro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.